¡Fanaticada hípica, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy domingo, 17 de diciembre, para los hipódromos de Goldstream Park y Laurel Park! ¡Disfrútenlo por aquí, por la pantalla de IPK TV! ¡Fanaticada hípica, voltime a Internet fútbol, 18 de diciembre! ¡Fanaticada hípica, bienvenidos al resumen de tweaks, está escapándose el 7, el de Néstor Cascallare con Edwin González y no puede esperar, muy fácil ganó el 7 de Insanity segundo Saino, tercero Dios Now, cuarto para Magma la recta final de Goffre Impar es la tercera de la tarde, Flirtini está crecida en la punta, saca ventaja de dos cuerpos y medio en el segundo Defender atropella para el tercero Tolkien Wonders en el cuarto Faschimi, pero está escapada la número 3, la pupila de Rafael Shields con Emisal Jaramillo y se les viene de punta a punta con el campeón de Venezuela, muy fácil ganó Flirtini número 3 segundo Defender tercero Faschimi de la tarde Love Paradoxo está en la punta Tejime en el segundo, en el tercero Jayay Monek en el cuarto intenta acercarse True Martini por la parte externa el 3 está adelante Tejime en el segundo y se lanza True Martini por la parte externa de la cancha con fuerza True Martini contra la Diego Love Paradoxo que se defiende Love Paradoxo está adelante True Martini para el segundo pero ganó Love Paradoxo número 3 en el segundo True Martini tercero Tejime, cuarto Mystical Lady directa final de Go Frimpare la quinta de la tarde Cuban Thunder por el centro está desplazando se va a la punta Vanneker queda en el segundo en el tercero se lanza Salvatore Prince Cuban Thunder adelante Salvatore Prince contra el puntero Salvatore Prince está el pescueso Salvatore Prince es inmenso con irado pasó de viaje ganó Salvatore Prince segundo para el 12 de Cuban Thunder tercero de un viso gronche y cuarto para Vanneker la sexta de la tarde domina Shane of Coman ataca por la parte externa Rashid Ray a unos cuatro cuerpos en el tercero se queda Jabran en el cuarto intenta movilizarse Bourbon Society pero está escapado en la punta Shane of Coman con José Luis Ortiz se escapa con cinco con seis largos y no puede perder muy fácil a puro brazo galopando ganó Shane of Coman en el segundo el cinco el caballo Bourbon Society tercero Rashid Ray cuarto para Jabran final de Goffre in Paris la séptima de la tarde Just Aker con Luis Aves mantiene la punta My Lady Jane trata de colarse pegadita a la balanda Gonesh está peleando con Call Me Spice el tercero domina Just Aker insiste por fuera Call Me Spice Call Me Spice contra el 10 que se defiende Just Aker adelante con Luis Aves en gran carrera ganó Just Aker de punta a punta segundo Call Me Spice y tercero para My Lady Jane la recta final de Goffre in Paris se defiende Scutaloo su enemiga parece ser On Coman que corre mucho por la parte interna contra la pequeñita Scutaloo que trata de sorprender Scutaloo está adelante con Jorge Ruiz On Coman en el segundo pero les gana el 2 de punta a punta con el argentino Jorge Ruiz muy fácil ganó Scutaloo número 2 segundo On Coman tercero lejos para Bandela cuarta Fantoma cuando ingresan ya a la recta final de Goffre in Paris la novena de la tarde por el centro la llevo a Shasta Star está en punta ataca Scutaloo por la parte interna contra la puntera Shasta Star se defiende Scutaloo corre mucho por el centro de la cancha pero está crecida el 6 con Irán Ortiz y no puede perder ganó Shasta Star número 6 segundo Scutaloo tercero Gitana cuarto Temerity última para One Lucky Lady de Goffre in Paris por el centro Miliu está desplazando se va a la punta Pitch Cruiser queda en el segundo y trata de colarse el 2 hay Shurtín por segunda línea el 11 está adelante ataque el 2 y viene volando también Lucky Combination dominando el 11 la prueba insiste hay Shurtín por dentro pero está crecida Miliu con Julio Alvarado ganó Miliu número 11 segundo en Shurtín tercero para la Yegua Lucky Combination y los invitamos mis amigos para este próximo jueves 21 de diciembre cuando estaremos llevándole nuestra transmisión Multitrack por aquí por la pantalla de Ipica TV